Todas las empresas se hacen auditoría, todas las empresas mínimamente están obligadas a llamar a todos sus socios para presentar en asamblea los resultados de cómo ha ido la gestión, porque al final uno no debe tenerle miedo a eso. Una auditoría no es más que una foto en un momento y obviamente necesitas marcar otra foto en otro momento para ver cómo está tu crecimiento. O sea, si uno se preocupa por alguien o por algo, lo primero que hace todos los días es preguntarle cómo estás, cómo te sentís en todo aspecto, en lo económico, en lo sentimental. Y lo mismo es para un club. La gente, el hincha que ama a su equipo, quiere saber cómo está el club. Como vieron en el archivo del mes de agosto, en una entrevista realizada por mi persona en el programa Que No Me Pierda, la Red Uno, antes de ser elegido como directorio del Club Looming, el objetivo de mi participación en este directorio fue el de transparentar la gestión. Es más, se me invitó para participar de esa plancha y la consigna era la transparencia, el acercamiento al socio, transparentar, hacer auditoría de todas las gestiones pasadas, no solo de una, y ver cómo es que habíamos llegado al estado en que lo estábamos recibiendo al club. En base a esto, es por eso que muy a mi pesar y sintiendo la verdad que mucha frustración, tengo que hacer ahora la renuncia, este 5 de noviembre, de mi cargo. Paso a recalcar las acciones que he tomado en estos 50 días para hacer una de ellas. Negociación con jugadores, negociación con el cuerpo técnico anterior, inicios de las auditorías, incluso una auditoría donde nos muestre cómo estamos recibiendo al club a la fecha del 4 de septiembre, que es cuando nosotros fuimos elegidos. Y obviamente apoyar en el tema de las asambleas. Inicios de auditoría, intervención en la secretaría para reestructuración administrativa y del personal. Apoyo con personal, funcionario financiado con recursos propios que necesitaba el club, apoyo con mobiliarios y equipos también para el trabajo en secretaría, negociación, nuevo plan de pago de la cooperativa Jesús Nazareno, recaudación de informes de impuestos, auditoría y ver el pago en línea con multipagos para la recepción de las cuotas de mantenimiento del club. Expuesto este resumen de un poco de mi aporte y el trabajo que se ha hecho en estos 50 días, también me siento que es bueno comentar el porqué de mi renuncia. Soy mujer, madre, empresaria, emprendedora y activista de los derechos humanos. Y por los temas como me han criado hay cosas que no puedo dejar pasar. Uno de estos ejemplos es el tema del señor Fernando Cuellar, el cual se manejaba como gerente general antes de nuestra llegada. Y el cual me parece que hay un apego terrible hacia él, porque desde el día uno yo no me enteré de su renuncia. La primera renuncia que circuló después en las redes al mencionar que en su segunda renuncia, el 22 de octubre, él ya había hecho llegar una primera carta. Yo no tenía conocimiento de esa primera carta y hice el reclamo. En mi directorio sí tenía conocimiento que había esa carta el 3 de septiembre, sabiendo que yo solicitaba de que si él no se alineaba al nuevo plan de trabajo transparente y entrega de la documentación saneada para poder partir de ahí para adelante y hacer las auditorías pertinentes, no podía yo seguir trabajando con él y solicitaba en realidad que él salga de la administración. Encima, a mucha insistencia, logré de que le hagan la carta de aceptarle su renuncia. Llegando el señor Cuellar y no la quiere firmar, incluso viene a entregar todavía una tercera carta donde pone su renuncia irrevocable. Después de esto, al 1 de noviembre, bueno, me entero de que encima de que ya no es funcionario, él ha renunciado tres veces, hace cobros con un sponsor del Club Lumen, en nombre del Club Lumen. Hace cobros de sponsor donde él se presenta con otra persona, donde subroga a cuenta de una carta firmada por un anterior directorio que le pide subrogar una supuesta deuda que el club tiene con el señor Fernando Cuellar y con esta misma hace el cobro del sponsor y se lo queda. Eso no es algo normal. Encima, en la asamblea nosotros tenemos por mandato de que las cuentas de los acreedores al Club Lumen, tanto de personas externas de terceros o incluso de anteriores directores, van a estar vigentes y dependiendo de la auditoría, de lo que va a lanzar la auditoría y en ese orden incluso se va a pedir fiscalizar el pago de las mismas, siempre y cuando pase el tema de la auditoría y esos recursos hayan ingresado al club. No basta el presentar un recibo de algún director de haber recibido ese dinero en favor de Blumen, en realidad, de verificar con una auditoría que ese dinero entró a las arcas del club y se hizo un gasto o alguna mejora para el club que haya necesitado. Entonces, este tipo de cosas que se llevan a cabo no están normadas, no está legal. Yo no puedo amparar ese tipo de cosas. Encima, no llevar a cabo el mandato de la asamblea, que es la máxima expresión del club. Si no lo puedo hacer, prefiero darme un plazo al costado. Y no es porque no lo pueda hacer porque no lo quiera hacer. Es porque no tengo el apoyo suficiente para llevar a cabo las repercusiones que eso merece. Este tipo de cosas deben de ser denunciadas, deben ser investigadas y no la puedo hacer sola. Necesito el respaldo. Entonces, al no poder hacerlo esto, prefiero dar un paso al costado porque si no lo hago, voy a ser parte de, si sé de algo irregular y no se hace algo al respecto, soy parte de lo irregular. Y por si fuera poco, en estos momentos en que hago el video, 5 de noviembre a las 8 de la noche, sé que el señor Fernando Cuellar está en la ciudad de La Paz, haciendo representaciones ante la Federación Boliviana de Fútbol por el Club Blumen. No puedo entender a cuenta de qué lo está haciendo y que incluso nos enteramos al mandar las cartas de que él ya no trabaja acá, que un proveedor le dio a cuenta de Blumen el pasaje. O sea, eso para mí es inaudito y es por eso que no entiendo cómo es que esto se puede dar y bajo la tutela de quién. Es por eso que prefiero dar un paso al costado. Al margen de esta situación terrible y sin consulta alguna, el presidente me hace a un lado a una de las reuniones más importantes que había este año, que era el Congreso Ordinario de la Federación Boliviana de Fútbol, el cual se había consensuado mi participación y en reuniones previas habíamos acordado, junto con el plantel técnico y otros directores, los temas a tocar. Uno de esos era llevar puntualmente las denuncias del tema de arbitraje, el tema de que los partidos para Blumen han sido prontos antes de las 72 horas, de lo que permite el reglamento. Incluso estaban tocados los temas y aspiraba yo a poder crear lazos con la señora Solís y la señora Montaño, presidente de Mayapo y del Club Independiente, para equilibrar un poco el tema de visión del fútbol desde el aspecto femenino. Era la verdad una reunión que ansiaba yo llegar a tomar y poder compartir para hacer un aporte global para el fútbol boliviano. Tengo la percepción que en algún momento algunas personas pensaron que por mi condición de mujer y mi no total conocimiento del tema fútbol no podría llevar a cabo con éxito mis funciones de vicepresidenta del Club Blumen en el área deportiva. Y esperaban que al parecer solo sea un nombre o un adorno. Es lógico que mi presencia les estorbe, puesto que no acepto ningún tipo de corrupción. Bueno, esto y las cosas que mencioné antes es que me llevan a la decisión de tomar mi renuncia, puesto que no puedo permitir ser parte de algo y ser parte de algo que no está funcionando bien y no están llevando el mandato de la asamblea de los socios del hincha. No puedo aceptar ningún tipo de corrupción ni tampoco ser parte de ella. Si veo corrupción, está en mi forma de ser, de manifestarla, avisarla y contrarrestarla, si está en mis manos. Es por eso que comunico mi renuncia irrevocable al cargo de vicepresidenta del Blumen. Gracias por su atención y decirles que una sola golondrina no hace verano.